No hay nuevos grupos delictivos en la Ciudad de México, eso asegura el jefe de gobierno, José Ramón Amieva, detalló que el cártel Nueva Generación, Tepito, que denuncian diversos comerciantes y habitantes de la colonia Morelos, no existe. Indicó que las autoridades buscan evitar que delincuentes que operaban bajo las órdenes del Betito se reorganicen para delinquir. O sea, ya regresamos al momento en donde nos dicen, no, ya, no, aquí no pasa nada, aquí no hay nadie, aquí no hay narco, no. Cero, nada. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.